El ex diplomático considera que para Washington será más estratégico esperar los resultados de un acercamiento entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Ortega. Pero ante un eventual fracaso, lo más probable es que se den sanciones económicas. De los resultados de ese encuentro entre el secretario Almagro y el presidente Ortega, podríamos ver potencialmente acciones que están al alcance y que maneje el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, y que sí son consonantes con esa gran estrategia. Yo no miro que la aplicación de sanciones a una o dos personas, miembros de una familia, sea una acción estratégica. Por lo tanto, lo descarto y no miro que el gobierno de los Estados Unidos va a tomar una acción de esa naturaleza. Matamoros, de igual forma, criticó las acciones del gobierno que trata de apartar a los obispos del diálogo nacional. Pero es evidente que el Vaticano no va a desautorizar a la conferencia episcopal. Desde mi punto de vista, creo que fue un error diplomático, político. Se hizo una gestión de esa naturaleza. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que la clave del diálogo en Nicaragua pasa por la mediación de la conferencia episcopal. Tiene respaldo internacional global. La oposición que sigue articulando más acciones de protesta contra el gobierno, destaca las acciones que la OEA y Estados Unidos vienen realizando para encontrar una salida a la crisis política. No dudamos que el gobierno americano y el Estado americano, a través de sus congresistas, va a seguir presionando a Ortega. Nunca, como han dicho algunos analistas, ha habido tanto consenso en los Estados Unidos, en las autoridades, sobre la necesidad de apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha. Además de los hijos de Ortega, congresistas estadounidenses recomiendan sanciones bajo la ley Magnitsky contra la ministra de Salud, Sonia Castro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.